La vida es María Al borde del esplendor final Tu canto fundador Tu camisa de viento Tu pelo de sauce Una vía láctea de azúcar Te viaja en celeste Busca mi niña Fiebre y deseo Busca tus senos entre mis dedos Sonrisa lenta Color amarillo Regreso violeta El amor tiñendo de color sin tiempo Todos los momentos Tiempo de gorriones Tiempo de montaña Tiempo de palomas Que chupan la herida que te vi Ven verde Tiempo de manzana De ver la víbora en tus ojos perdidos Viajando tantos caminos He dicho manzana, víbora Entonces es el tiempo del mal consejo Para la buena dicha Para la buena dicha Mi niña Muchacha de enojos Oliendo mis flores Muchacha tendida Busca tus raíces Es dentro de mi vida Tú, mi niña Y tu esperanza Y tu esperanza de estrellas Tendida entre dos camellas Y tu esperanza Y tu esperanza de estrellas Tendida entre dos camellas Y tu poñera de cielo Olvidada En un pañuelo Desnudo Porque te quiero Porque te quiero Y una nube Que recorta Sobre el césped Tu figura Muchacha siempre Desnuda Caminando Entre los grillos Condenada Condenada La espuma A deshojarte En ternura Condenada Condenada Que dispara Condenada Morte de amor, qué escándalo en sí, bemol, muchacha siempre desnuda caminando entre los grillos, caminando entre los grillos, muchacha siempre desnuda. Muchacha siempre desnuda caminando entre los grillos. Morte de amor, qué escándalo en sí, bemol, muchacha siempre desnuda caminando entre los grillos. Morte de amor, qué escándalo en sí, bemol, muchacha siempre desnuda caminando entre los grillos. Morte de amor, qué escándalo en sí, bienol, muchacha siempre desnuda caminando entre los grillos.